La verdad que el equipo está jugando bien, que está llegando con ocasiones claras, aunque sabemos que con el Barcelona es muy complicado y la baza que teníamos era que es nuestro campo y como sabemos que este campo es muy complicado para la gente que viene a jugar aquí, la verdad. Sabíamos que el Barça se había dejado dos puntos el año pasado, pero bueno, ahí estamos, pero si no entra balón no nos vamos a llevar la victoria. Sí, la verdad que hemos tenido poquitas ocasiones, ha llegado una flor y la ha metido y ya veíamos con el 2-1 que podíamos rascar aunque sea un punto, pero Vigilosa ha marcado el gol a balón parado, que nos ha llegado como un jarro de agua fría. La verdad que sí, que afecta, que jugando con nuestros equipos de nuestro nivel estamos creando ocasiones que podemos decir, era partidos ganados, pero por errores estamos fallando y anímicamente estar abajo afecta, pero tenemos que seguir trabajando para los dos próximos partidos que llegan fuera de casa. Exactamente, son dos partidos muy complicados, como bien dices es fuera de casa, fuera de nuestro hábitat, pero son dos rivales que son de nuestra liga y sabemos que si hacemos las cosas bien y defensivamente somos contundentes, ocasiones vamos a crear y seguro que marcamos. La verdad que sí, que jugar estos partidos con la afición que ha llegado, que se ha visto el campo abarrotado, como quien dice, y los nervios los sigues teniendo porque es un partido de la liga, es un partido contra un grande, la gente se ve que te apoya día tras día y la verdad que espectacular.